Ante la presencia de Omicron y otras variantes del virus SARS-CoV-2, avanza en Cuba la vacunación anti-COVID-19. En la provincia de Las Tunas, más de 449.000 habitantes ya han completado su esquema sanitario contra la enfermedad. Otros grupos poblacionales avanzan en la inmunización. La provincia está a más de un 90% cerrando los ciclos vacunatorios. Sobrepasamos el 90% en la vacunación de las mujeres, es decir, de las embarazadas, de las mujeres que lactan. Ya tenemos con más de un 90% toda la población mayor de 19 años con esquemas completos de vacunación, es decir, con sus tres dosis. El programa beneficia también a convalescientes de la COVID-19. Ya con la entrada de la Soberana Plus para nuestros pacientes convalescientes hasta el 31 de octubre, esto también le va a dar una mejor cobertura a nuestro pueblo de inmunidad. Igualmente, que ya se inició desde el fin de semana la vacunación también a la edad pediátrica, de 2 a 18 años, con la Soberana Plus para esta edad. Que también hoy podemos decir que sin solo tres días que llevamos de vacunación, ya estamos un 72% de cobertura. Que también, por supuesto, esto va a mejorar la inmunidad a nuestros infantes. En tanto, una dosis de refuerzo llegó también a este territorio, en primera instancia, para quienes desde el sector de la salud combaten en primera línea a la pandemia. Desde las Tunas, Natacha Díaz-Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.